Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Bonita, más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna por las noches sientes celos Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor ¿Qué tal amigos? Discar TV, les saluda su amiga Bianca y Bel Rivas Nuevamente bienvenido a tu programa Cañonazo Norteño Los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación Les aseguro muy buena música norteña También pueden comenzar a mandar sus mensajitos Para que usted nos pida desde casita la canción que usted guste Del género norteño y nosotros con muchísimo gusto le vamos a dar lectura El número va a estar comenzando a aparecer en pantalla El número es 845-106-2636 845-106-2636 Puedes comenzar a mandar tu mensaje de texto Por si gustas felicitar a alguien en especial O si gustas mandar algún saludo O simplemente pedirnos alguna canción norteña de tu gusto Nosotros con muchísimo gusto le vamos a dar lectura Así es que te repito nuevamente El número 845-106-2636 Y que creen como ya se pudieron haber dado cuenta Pues esta vez no nos encontramos directamente en el estudio Sino en Papelería La Prueba Papelería La Prueba te ofrece variedad de artículos escolares Que te pueden servir muchísimo Así como para adernar alguna que otra cosa de mercería Te invito a que vengas y nos visites Están ubicados en Calle Juárez Esquina con Constitución Ven y visítanos para que pruebes nuestros artículos de calidad Y en casita te invito nuevamente a que te quedes con nosotros Estamos apenas comenzando este tu programa Cañonazo Norteño Así es que no te vayas, quédate con nosotros Nos vamos a ir a nuestra primer canción rápidamente La siguiente canción se titula La Puerta Negra y es de los Tigres del Norte Vamos a irnos rapidito pero no te vayas Porque estamos aquí en Papelería La Prueba Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y ya de regreso amigos de haber escuchado esta buenísima canción Nuestra primer canción No se despeguen porque todavía faltan muchísimas canciones más Por esta hora de programación Y seguimos aquí de pie en Papelería La Prueba es en esta ocasión Me encuentro con una muchacha muy guapa Por ahí para los muchachos televidentes Que ya están viendo el programa Muy buenas tardes amiga ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nancy Margarita Alonzo Peralta A ver Nancy, muy buenas tardes ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios Muy bien, muy contenta de estar aquí laburando Dice ella Bueno, primeramente voy a hacer una pregunta Para irte conociendo un poco más ¿Te gusta la música norteña? Claro que sí Claro que sí, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar la música norteña? A ver, otra pregunta más centrada Vamos a ver ¿Cuál es tu labor aquí? ¿Cuál es tu labor? Mi labor aquí es atender a los clientes Dar una buena imagen de lo que es la papelería Este, mostrar todos los artículos Que tenemos a, pues a la venta Para el público Algunos artículos que tú te acuerdas Así lo más fácil Son demasiados los artículos Que puedes encontrar aquí Tanto escolares como de mercería Ella nos va a decir algunos Cuántos de los artículos Que tú puedes encontrar aquí En Papelería La Prueba Pues mira, aquí en Papelería La Prueba Puedes encontrar desde cuadernos Este, plumas Lápices, sacapuntas Borradores Este, hojas de contabilidad Este, también puedes encontrar ciertos regalos Para esa persona especial Como son carteras Perfumes Peluches Bolsas de mano Para este Día de las Madres Hay unas bolsas preciosas Este, nuestra parte de arriba El segundo piso Que es donde puedes encontrar la mercería Que son cierres, listones Este, también hay manualidades Para que hagas tus arreglos Para, para tus fiestas Más que nada Vean nada más Qué variedad de productos tenemos aquí Y tienes toda la razón Para este 10 de mayo Váyanse preparando Que no saben qué regalarle a mamá Vengan aquí y Nancy les va a dar el tip correcto De qué regalarle a mami en este día ¿Tú por qué recomendarías a las personas Que vengan a comprar la papelería a la prueba? Porque tenemos una excelente calidad Aparte de muy buenos precios Y una atención incomparable Claro que sí Muy buena atención Sobre todo para todos los clientes Que vengan aquí a comprar la papelería a la prueba Tienen variedad de productos De muy buena calidad ¿Verdad que sí Nancy? Claro que sí Claro que sí Ella se los dice Está altamente recomendada Y comprobado que sus productos Son de calidad Así es que vengan y visítenos En papelería a la prueba Nancy Me dijiste que sí te gusta La música norteña ¿Verdad? Claro que sí Me gusta la música Bueno pues ¿Qué crees? Esta tarde tú tienes La oportunidad de decirnos ¿Qué canción quieres? A ver Nosotros vamos a poner una canción La que tú gustes La que a ti te guste Y si quieres dedicarse A alguien también No, claro que no Sin dedicatoria Este no es muy norteña Pero es del grupo duelo Esta muy bonita Se llama Él no sabe Él no sabe de duelo ¿Algún saludo que quieran mandar Nancy? Este No Un saludo para mi mamá Y mi amiga Jessica Y Guadalupe Muy bien Jessica, Guadalupe Y para su mamá Y en casita Un saludo para todas Esta tarde estuvo Nancy Aquí conmigo Fíjense nada más Un saludo a la cámara Nancy Despídete Porque nos vamos a ir A tu canción de duelo Pero no te despegues Porque seguimos con más Aquí en Papelería La Prueba Vamos a escuchar esto De duelo Que se llama Él no sabe Él no sabe Adelante Yo sé que él te ha buscado Sin descansar Y sé que inventa mil motivos Para escuchar Tu voz Y se también te lleva a florecer Un día especial Y te promete que ha cambiado Por reconquistar tu amor Te juro que no busco Ponerlo en un mar Y mucho menos demostrarte Que yo soy mucho mejor Tan solo quiero que comprendas Mi forma de pensar Aunque parezca un poco loca Te aseguro es racional Él lamenta en silencio Al no entender Porque estás lejos de él Mientras yo descubro Tantas cosas lindas en ti Desde el primer día Desde el primer día en que te conocí Él no sabe Que en el reflejo de tus ojos Existe todo un universo Lleno de magia y de ilusión Él no sabe Que la belleza de tu cuerpo Tan solo es un tabulaje Para ocultar en tu corazón Él no sabe Que con un poco de deseo Puedes captar los sentimientos El más profundo El más profundo El más sincero El más oscuro Y el que tenga más amor Música Música Él lamenta en silencio Al no entender Porque estás lejos de él Mientras yo descubro Tantas cosas lindas en ti Desde el momento en que te conocí Él no sabe Que en el reflejo de tus ojos Existe todo un universo Lleno de magia y de ilusión Él no sabe Que en la belleza de tu cuerpo Tan solo es un tabulaje Para ocultar en tu corazón Él no sabe Que con un poco de deseo Puedes captar en los sentimientos El más profundo El más sincero El más oscuro Y el que tenga más amor Y amigos ¿Qué crees? Seguimos aquí en Papelería La Prueba Después de haber escuchado esta buenísima canción De duelo Y seguimos con otra de las trabajadoras De aquí de Papelería La Prueba Pero esta vez en el área de regalos Muy buenas tardes, amiga ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mayra Muy bien, Mayra ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien Feliz de tenerlos aquí Muchísimas gracias Mayra Pues ¿Qué crees? Esta tarde tenemos el honor De estar aquí con ustedes Compartiendo algunas de las cosas Y novedades que ofrece Papelería La Prueba ¿Cuál es tu labor aquí? Bueno, mira A mí Yo lo que me encargo Es del área de regalos De hecho Ahorita ya nos estamos preparando Para el 10 de mayo Ya ves que Pues ahorita empiezan Los regalos para mamá Y todo Tenemos mucha variedad De regalos Ahorita ya Para este Este día tan esperado Que todos buscan regalos Para mamá Claro que sí Bien lo dices Este día tan esperado Para festejar a mamá A mamá se le festeja Y se le debe festejar Todos los días del año ¿Verdad que sí, Mayra? Pero en especial El día mundial de la mamá Es el 10 de mayo Y ya se aproxima Así es que váyanse preparando Vayan juntando su dinerito Que aquí en Papelería La Prueba Encontrarás variedad de regalos Para mamá ¿Podrías platicarme Algunos de los regalos Que podemos encontrar aquí? Sí, mira La mayor parte Que vienen a buscar Son carteras Carteras Collares Las bolsas Las bolsas Las buscan mucho Porque Bueno No te voy a mentir Son muy bonitas Las bolsas Las que traemos De hecho Ya hemos Tenido Gran variedad De bolsas Y sí La mayor parte Son bolsas Las que sé yo La mayor parte Son bolsas Claro que sí Pero al igual También podemos encontrar Variedad de carteras Collares Accesorios Portarretratos Y miren A mis espaldas Aquí tenemos Unas hermosas Unas hermosas Bolsas Para los regalos Así es que Aquí de pilón Compras tu regalito Y aquí rapidito Te lo envuelven Y fácil Se lo llevas a mamá Claro que sí De hecho Mira Aquí puedes ver Las bolsas De hecho Aquí las hacemos Y ya pues El regalito Y la bolsa Claro que sí Bien facilísimo Aquí en Papelería La prueba El regalito Y a la bolsa Aquí te lo arreglan Bien facilísimo Al igual También cuentan Con variedad De papeles Y papeles decorados Muy bonitos Y cajas Por si tú gustas Ir a casa Y arreglar Tu regalo A tu gusto Aquí vas a encontrar Tu gran variedad Para regalos ¿Verdad que sé? Claro que sí Aquí hay mucho Claro que sí A ver Mayra Viene una pregunta Muy especial Te gusta la música norteña ¿Verdad? Sí Me gusta Claro que sí A quién no le va a gustar Y insisto con lo mismo Bueno en especial A mí también me gusta Muchísimo la música norteña Pero esta tarde Vamos a darte la oportunidad Alguna canción Que tú quieras pedirnos Sí Bueno mira A mí me gusta mucho Una que es de la firma Se llama Contigo tengo todo Está muy bonita esta canción Esta canción Contigo tengo todo Ve nada más Contigo tengo todo De la firma Ya se me echó ¿En quién piensas? ¿En quién piensas? En alguien En nadie Así se dice ¿Verdad? Sí Ya he escuchado por ahí Que así dicen Algún saludo que quieras mandar Mayra Sí mira Para mi mamá Que o sea La quiero mucho La adoro Para mi hija Mi hija Que es mi motor De todos los días Pues mi novio Ahí está Ya salió En quién piensa En esa canción Bueno pues nos vamos a ir A esto Que es de la firma Y se llama Contigo tengo todo Contigo tengo todo Adelante No se vayan Porque seguimos aquí En Papelería La Prueba Y nos vamos a escuchar A esto de la firma Que se llama Contigo tengo todo ¡A esto de la firma! Engañada por el mar En una noche clara Un milagro de Dios Que con nada se compara Oh Eres tú Mi mejor poesía Mi alegría Y mi alma Mi momento cuerdo Eres mi sueño eterno Agua mi alimento Mi complemento Eres todo mi tiempo Eres mi rayo de sol Eres mi amor perfecto Apenas si me acuerdo Que no tenía vida Antes de conocerte Tenía la fe perdida Hasta el bendito día En que cambiaste mi suerte Contigo tengo todo Contigo tengo todo No me falta nada Ni calor en las madrugadas Ni valor Ni coraje para desnudar De que hasta el alma Hasta que llegue el alma Contigo tengo todo No me falta nada Hay amor Solo faltan palabras Y tiempo para regresarte Aunque sea una parte De todo este amor Eres tú Más que mi propia vida Apenas si me acuerdo Que no tenía vida Antes de conocerte Tenía la fe perdida Hasta el bendito día En que cambiaste mi suerte Tengo tengo todo No me falta nada Ni calor en las madrugadas Ni valor Ni corazón Para desnudarte Hasta el alma Hasta que llegue el alma Tengo tengo todo No me falta nada Hay amor Solo faltan palabras Y tiempo para regresarte Aunque sea una parte De todo este amor Eres tú Más que mi propia vida Imposible Y de nuevo estamos aquí Y seguimos en Papelería La Prueba Después de escuchar esta canción A petición de nuestra amiga Mayra Muy buenísima canción Nos encontramos de este lado Con otra amiga trabajadora De aquí de Papelería La Prueba Muy buenas tardes amiga ¿Cuál es tu nombre? Laura Laura muy buenas tardes ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien Trabajando Laborando como todos los días Que bueno Eso es muy bueno Dime primeramente ¿Cuál es tu labor aquí? Pues atender a la gente Con amabilidad Con disponibilidad Claro Con el mejor trato Muy bien Para que vean Todos decimos lo mismo Quien venga a comprar aquí A Papelería La Prueba Se va a dar cuenta De la gran amabilidad Con la que te atienden aquí Y la gran variedad de productos Que ofrece Papelería La Prueba ¿Puedes decirme algunos de los productos Que puedes encontrar aquí En Papelería La Prueba? Pues artículos escolares Como pues es lo básico Pegamentos Plumas Este Cuadernos Agujetas Todo lo básico en lo escolar Tanto también como También hay regalos Para las ocasiones Por ejemplo Este 10 de mayo Que ya viene Y muchos artículos en general Claro que sí Así es que ya lo escucharon Tú en casita Ven y visítenos Aquí en Papelería La Prueba ¿En dónde estamos ubicados? En la zona centro En Avenida Juárez Avenida Juárez De zona centro Claro que sí Para que vengan Y visiten Papelería La Prueba Y se den cuenta De la gran variedad De productos Que puedes encontrar aquí Desde globos Papelerías Podría ser Carpetas Hojas de colores También tienen engargolados Biografías Claro que sí De este lado Las encuentras Por aquí atrás También tenemos Algunas de las cosas Que te pueden ofrecer ¿Cuáles son? Pues por ejemplo Hay también hay crayolas Hay varios Este Papelería como archivos Que ocupan Por ejemplo Que hojas tabulares Todo lo que ocupan En hojas de contabilidad Solicitudes de empleo Y mucha más papelería Así es que ven Y date cuenta Tú mismo De lo que puedes encontrar Aquí en Papelería La Prueba Una pregunta muy importante Ya saliéndose un poquito Y agregando más Al tema norteña ¿Te gusta la música norteña? Pues sí Un poco Pero sí Un poco Claro que sí ¿Quieres pedir alguna canción? Esta tarde vamos a escuchar Otra de las canciones Que les gustan Algunas de las muchachas Guapas que trabajan Aquí en Papelería La Prueba Para que vayan escuchando En cancita Los gustos de ellas Y les den más ganas De venir a comprar Miren nada más Todas bien guapas Que vienen a laborar Esta tarde Alguna canción Que puedas venir Pues la de antecedentes De culpa De Alfredito Olivas De Alfredito Olivas Muy bien ¿Y algún saludo Que quieran mandar A alguien por ahí en casita? Pues a toda la gente Claro a todos Nuestros clientes Que vengan a visitarnos Aquí está La mejor calidad Los mejores precios Y la mejor atención ¿Recomendarías completamente Que vengan a comprar aquí? Por supuesto que sí ¿Y tú por qué Recomendarías Que vinieran a comprar aquí? Pues por la calidad De nuestros productos Porque siempre tratamos De tener los precios Más bajos Para que claro Las amas de casa Los niños Tengan los mejores Tienen los mejores Útiles escolares Y también Pues los mejores precios Claro que sí Y de la mejor Atención A ti que vienes a comprar Así es que nos vamos A ir rápidamente Con esto De Alfredito Olivas ¿Qué se llama? Antecedentes de culpa Antecedentes de culpa Vamos a irnos Con esto de Alfredito Olivas Y seguimos con más Aquí en Papelería La Prueba Me pidió que le escuchara Que me calmara Y no era lo que parecía Onde estés Y para idiotas Estudiará Me dijo Para y bájale A tus groserías Le dije Ya no eres nadie Pa' corregirme Mucho menos Por ordenarme Y que si un día Quisiera aprender Principios Seguramente Buscaría En otra parte Y cegado Por el coraje Le imprimí Más ironía A mis palabras Ese día Me puse Mi orgullo De traje No me importó Que su mejilla Se mojara Y aunque la charla Fue breve Duró lo suficiente Como para herirla En el momento Me costó De que entenderla Y ahora ¿Cómo le hago Para conseguirla? Borracho Le dije Vente Hoy vuelvo insano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no querí Que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé Un beso Que estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo No tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto Que iba a arrepentirse Y el día siguiente La cruda Me despertó Con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes De culpa Y una probada De mi propio chocolate Borracho Le dije Vente Hoy vuelvo insano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no creí Que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé Un beso Que estoy más solo Que el mismo sol Y tengo deuda Debo un perdón Y regresamos a ver Y regresamos a ver Bueno amigos Esperamos mucho Le hayan gustado Estas canciones Que han pasado Al igual esta que acaba de terminar Y que creen Como pueden verlo Seguimos aquí En Papelería La Prueba Nuevamente con mi amiga Nancy Pero esta vez Que creen Nos encontramos En la planta alta Nancy Que me puedes decir Que puedes decirle Al público en casita Que puede encontrar Aquí en Papelería La Prueba En la planta alta Pues puede encontrar Un gran surtido De listones Tanto satinados Como de gaza Decorados Puede encontrar Todo tipo de material Para realizar Sus arreglos También Aquí en Papelería La Prueba En el segundo piso Las muchachas de aquí Les pueden realizar Sus arreglos Trayéndole la La idea Y pues ellas Se ponen en acción Y les pueden hacer El arreglo perfecto Para su fiesta También tenemos Un gran surtido De moños Para las chiquitinas Que quieren andar Bien guapas Con su moñito Este También para Los cupcakes Hay bases Donde puedes arreglarlas Este Charolas Para poner Los riquísimos pasteles Que hacen Y pues Los marcos Para fotos Para las selfies Este Letreros De cumpleaños De boda De bautizo De bienvenidos Y muchas flores Artificiales Muy bonitas Preciosas Para esos arreglos Florales De sus fiestas Claro que sí Por aquí atrás También déjame agregar Te acabo de ver Que tienen Variedad de invitaciones Y figuras En Fomi De todos los personajes Que ahora Los chiquitines Les gustan mucho Y de los más actuales Claro que sí Esos personajes Que el chiquitín La chiquitina Como dices Piden para su cumpleaños Que si tienes una fiesta Vamos a suponer De Marcha y el oso Quieres una invitación Obviamente De Marcha y el oso O quieres las figuras De Fomi De Marcha y el oso Obviamente Pues aquí en Papelería La Prueba Las puedes encontrar En la planta alta Al igual que tus arreglos De ese personaje favorito Del que vas a hacer tu fiesta Aquí los vas a encontrar ¿Verdad que sí? Aquí los encuentras Todo También hay arreglos De boda Este lo que son Este lo que son Este lo que son las velas Para el bautizo Este recuerditos Como llaveros Pulseras También hay bisutería Este cosas Para hacer sus Sus pulseras Collares Mencionar ¿Quién te gusta ¿Quién te gusta? Nadie Así es que también Ahí en casita Si la canción No va dedicada Para nadie Ahí en casita Se van a poner Bien al tiro Los muchachos Que estén viendo El programa Para venir A comprar A Papelería A La Prueba Por la variedad De productos Que encuentran Y por las muchachos Tan guapas Que atienden aquí Con una amabilidad Tan buena Se siente la buena vibra Luego luego que llegas De la amabilidad Con la que te atienden ¿Algo más que gustes agregar? Este que se den Una vueltecita La verdad Vale la pena Venir a ver Todo el surtido Que tenemos Este y excelente servicio Claro que sí Excelente servicio Con el que se identifican Así es que ¿Qué esperas Saliendo de la escuela Saliendo del trabajo Lo que necesites Rápidamente aquí En Papelería A La Prueba Lo vas a encontrar ¿En qué horarios? Estamos Está abierta La Papelería De 9 de la mañana A 8 de la noche Y la parte de arriba Que es la mercería Está abierta De 9 de la mañana A 7 de la tarde Así es que Ponte las pilas Y rapidito Vente a comprar Lo que necesites A Papelería A La Prueba Que aquí Lo vas a encontrar Con el mejor surtido Y muy bien atendidos Así es que Nos vamos a ir a escuchar La canción que nos pidió Nancy ¿Me recuerdas cuál es tu canción Nancy? La de Cerquita de ti De la firma Cerquita de ti De la firma Y vuelve esa sonrisa Su rostro ¿A poco no sonríe Bien bonito? Así es que Nos vamos a ir Rápidamente Con esto que se llama Cerquita de ti De la firma Y nos vamos a un corte comercial Para regresar al estudio Les recuerdo El número Para que mandes Tu mensajito Con alguna petición De alguna canción norteña Que tú gustes pedirnos Alguna felicitación O algún saludo Que gustes mandar A algún ser querido Ahí en casita El número es 845-106-2636 845-106-2636 Nos vamos a escuchar A esta buena canción Y a un corte comercial Y regresamos Al estudio De tu programa Cañonazo Norteño Adelante Amigos Amigos Simplemente Amigos Sería estúpido Pensar Llegar a ser Algo más Que amigos Amigos Simplemente Amigos Solo eso Nada más Aunque Aunque muera Por querer Estar Contigo Ya no tiene caso Seguir soñando Con lo que no será Para que engañarme Si él está a tu lado Y no te va a dejar Es que tú no lo sabes Pero yo te quiero Mucho más Pero él llegó antes Y lo que yo sienta Está de más Y no me queda más Que ser tu amigo Y no me queda más Que ser tu amigo Y estar cerquita De tu vida Por si algún día Por si algún día Necesitas Por si una vez Te causa daño Y no soportas El engaño Estar cerquita De tu vida Por si algún día Te hace falta Por si alguna noche Fría Sientes que No hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita De ti Y no me queda más Que ser tu amigo Que ser tu amigo Y no me queda más Que ser tu amigo Y estar cerquita De tu vida Por si algún día Necesitas Por si una vez Te causa daño Y no soportas El engaño Estar cerquita De tu vida Por si algún día Te hace falta Por si alguna noche En fría Sientes que No hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita De ti ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.